Tus amigos de siempre, Shamuka Fabián y Elizabeth Bolino, con cariño para todas las mujeres, con los amores, así como tú y así como yo, porque uno para el gusto y el otro para el gaso. ¡Eso! ¿Tú qué dirás, Shamuka Fabián? ¡Defiéndete! ¡Yo tengo tres! ¡Vamos ahora! Dos amores yo tengo, dos amores que te aman. Dos amores yo tengo, dos amores que te aman. Si uno se pone rabioso, el otro se pone cariñoso. Si uno se pone rabioso, el otro se pone cariñoso. Dos amores, dos amores yo tengo, uno para el gusto y Shamuka para el gasto. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo tengo cinco. Cinco, pero cinco en tus ilusiones. Arriba las mujeres que tienen dos amores como yo, uno para el gusto y uno para el gasto. Dos amores yo tengo, dos amores que me aman. Dos amores yo tengo, dos amores que me aman. Dos amores yo tengo, dos amores. Pero a mí me da rabia porque tengo dos amores, pero a mí me da rabia porque tengo dos amores, pero a mí me da rabia porque tengo dos amores. ¡Eso! Para todas las mujeres que tienen dos amores así como yo. Porque tienes para el gusto y para el gasto, ya no te preocupas por nada. Y no estarán como Chamundo, Fabián. ¡Eso! Yo tengo amores en cada pueblo. Y yo en cada zona. Posta hacia la selva y no digo nada. Un bosqueñito. Un guaralino. Un champaño. Una manosqueñita. ¡Siempre arriba los varones! ¿Cómo que arriba? Arriba las mujeres y abajo los varones. ¡Ay, ay, ay! Porque las mujeres... La sabemos, la sabemos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con cariño! Yo tengo mil...